Una de las armas sutiles del enemigo contra el cuerpo de Cristo, especialmente, ahora más que nunca, contra los ministros, los pastores, los líderes, los evangelistas, los apóstoles, contra las personas que salen y derraman su corazón por la gente al proclamar a Jesús. El diablo parece estar usando el arma del desánimo y la depresión. Algunos han estado esperando resultados en un área determinada de su vida, pero se preguntan, ¿hasta cuándo, Señor? Como David, que le preguntó al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Dios se ha olvidado de ser misericordioso? ¿Todas sus misericordias fueron borradas del todo? Lo dicen los salmos. Y muchos de ustedes se sienten así, se hacen preguntas y se dicen, ¿cuándo, Señor? ¿Por qué esto no me está pasando a mí? ¿Por qué veo tantas cosas buenas pasándole a otros, pero a mí no? ¿Cuándo es mi turno, Señor? Y estos pensamientos pueden volverse a veces duros contra Dios, e incluso pensamientos amargos. Sabes que Dios se preocupa por ti, Dios te ama, Él conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza. Él sabe por qué estás pasando. Amén. Y Él no se cae de su trono porque tienes esos pensamientos. Él te ama. Y creo que Él me ha dado una palabra que te hará libre y te ayudará. ¿Puedo oír un buen amén? Bien, vemos la historia de un hombre llamado Elías. En esta historia tenemos a Aqab, el rey de Israel. Él era malvado, pero su maldad surge de su amor por los placeres pecadores. Le encanta comer, le encanta beber. En realidad, ni siquiera le importa que la gente esté adorando a Baal. No le importa si adoran a Baal o no, o si adoran a Jehová. Mientras tenga el estómago lleno, es de ese tipo. Sin embargo, su esposa es absolutamente malvada. Ella se esfuerza en promover el culto a Baal, que exige sacrificios de niños y toda clase de inmoralidades. Y ella destruyó a muchos de los verdaderos profetas del Señor. Es la esposa del rey Aqab. Y si juntas a esos dos, obtendrás una explosión de inmoralidad y toda clase de inmundicia y oscuridad en el reino de Israel. Durante ese tiempo, adoraban a Baal para que lloviera. Ahora podrás entender la naturaleza de la hambruna y cómo Dios anuló a Baal. En esta oscura escena, aparece un hombre con una faja de cuero, un hombre peludo. Su nombre era Elías. Elías el Tisbita. Y este hombre le dio un mordisco a su ministerio. Le salieron dientes y mordió. De los moradores de Galad, dijo a Aqab, «Viva el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy». Me encanta eso. En cuya presencia estoy, es consciente de la presencia del Señor, incluso cuando estaba frente a reyes. Amén. Él no dijo, «Delante de ti, rey». Dijo, «Estoy delante de Dios, el Dios de Israel. No habrá rocío ni lluvia en estos años, excepto por mi palabra». Entonces pasó. La hambruna empezó y duró tres años y medio. ¿Cierto? La palabra del Señor vino a Elías diciendo, «Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Siempre hay un «allí». Es un lugar que Dios tiene para ti. Cuando vas allí, las provisiones estarán allí. Incluso las provisiones sobrenaturales. ¿Puedo oír un buen amén? Tal vez Dios te dice que vayas allí, pero tú quieres que Dios lo haga aquí. Y Dios te ha dicho, «Ve allí. Allí está tu provisión. No puedo decirte dónde está tú allí. Debes preguntarle a Dios dónde está. Amén». A veces el «allí» de Dios para ti es donde estás. Ahí está tú allí, pero allí proveeré para ti. Y la Biblia continúa diciendo, «Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo». Dios puede secar algo. No significa que sea el diablo. Y no significa que para empezar, ese lugar no era de Dios, porque Dios le dijo que fuera allí. Pero ahora tiene algo más en mente, para él. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido. Siguiente versículo. «Vino luego a él la palabra del Señor diciendo, «Levántate, ve a Zarefta, que pertenece a Sidón, y habitará allí. Mira, allí he ordenado a una viuda que provea para ti. Ahora hay un nuevo allí». ¿Cierto? Y lo que siguió fue esto. Llegó el tiempo de que terminara el hambre por la misericordia de Dios. Pero le dijo esto a Elías. Pasados muchos días, vino palabra del Señor a Elías en el tercer año diciendo, «Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra». ¿Por qué debería? Es decir, Elías estaba escondido. Amén. ¿Y por qué debe mostrarse a Acab? Bueno, Dios sabe que cuando envíe la lluvia, si el hombre de Dios no aparece, todos en la casa de Acab podrían pensar que los profetas de Baal estuvieron orando. Debió ser Baal quien respondió su oración. Entonces, el hombre de Dios tiene que aparecer y decir, «Fue por mi palabra que hubo hambre, y por mi palabra lloverá». Amén. Bien, así sabrán que solo hay un Dios que controla la naturaleza. ¿Puedo oír un buen amén? Bien, este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. «Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra». Y pasó que, al mismo tiempo, él presentó un desafío. Elías lo hizo. Elías dijo, «Ve a buscar a tus profetas, y reuniremos a la nación de Israel, y nos reuniremos en el Monte Carmelo, y voy a pedirle a Dios que responda con fuego. Si Dios es Dios, responderá con fuego». Muy bien, invoquen a sus dioses, profetas de Baal. Ustedes primero invoquen a sus dioses. Si tu Dios es Dios, responderá con fuego. Si no lo hace, cuando yo ore, y mi Dios responda con fuego, sabrán que Él es Dios. ¿Hasta cuándo, Israel? Estarán entre dos opiniones. Si Baal es Dios, síganlo. Si el Señor Yahweh es Dios, síganlo. Así que durante horas, desde la mañana, invocaron a Baal, invocaron a Baal, sin respuesta, sin ninguna respuesta. Y luego llegó la hora, como las tres de la tarde. La Biblia dice que la hora de la oración de la tarde, la hora en que Jesús moriría exactamente a las tres, la hora de la oración de la tarde, el sacrificio de la tarde en el templo, Elías salió y le dijo a la gente, es mi turno. Construyó un altar que estaba hecho de doce piedras que representaban las doce tribus de Israel. Esto es lo que hizo Elías. Elías dijo, acérquense a mí, me encanta, me encanta. Le dijo a la gente, acérquense, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Ahora luego dice esto, construyan una zanja alrededor del altar, pongan holocaustos. Con piedras construyó un altar, ¿cierto? Ordenó la madera, hizo una zanja alrededor del altar, cortó el toro en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo, lleven cuatro cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Ahora lo va a poner difícil porque el Dios responde con fuego, ¿no? El siguiente versículo, hazlo por segunda vez. Y finalmente dice, hazlo otra vez, una vez más. Lo hicieron por tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Él cree que está tratando de ponérselo difícil a Dios. Y luego oró. Y justo después oró. Dios, escúchame, para que este pueblo sepa que tú eres Dios en Israel. Invocó al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Vino fuego. Y la Biblia dice, cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo desapareció. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, el Señor es Dios. El Señor es Dios. En hebreo, Yahweh, Elohim, Yahweh, Él es Elohim. Oh Jehová, Él es Elohim. Se proclama el nombre del Dios verdadero. Y Elías dijo, prendan a los 450 profetas de Baal y llévenlos al arroyo Sison. Por cierto, cuando vayas a Israel y estés en el monte Carmelo, pídele a tu guía que te muestre dónde está el arroyo Sison. Puedes ver el arroyo Sison serpenteando allí. Ahí es donde los profetas de Baal, 451 de ellos, fueron llevados y asesinados. Hasta el último de ellos, Elías mató a todos y Elías fue con el rey Aqab y le dijo esto, rey Aqab, desciende, come y bebe, porque escucho el sonido de la abundancia de lluvia. Recuerden siempre esto, después del juicio, viene la bendición. ¿Saben por qué somos bendecidos hoy? Porque hubo un juicio. Amigo, después del juicio, siempre viene la bendición. Escucho el sonido de la abundancia de la lluvia. Durante tres años y medio, Israel no tuvo lluvia, pero el profeta dijo, rey Aqab, ve, come, desciende a tu carro. Escucho el sonido de la abundancia de lluvia. Y volvió a subir al monte Carmelo. ¿Saben qué hizo? Cayó sobre el polvo y puso la cabeza entre las rodillas. Estaba orando. Envió a su siervo, ve y mira al cielo, ¿cierto? Al horizonte. ¿Qué ves? ¿Ves alguna nube? El siervo respondió, ninguna. Oró de nuevo. Ve de nuevo. Dijo, ¿ves algo? No. Respondió, oró de nuevo. Ve otra vez. ¿Ves algo? No. Oró de nuevo. Ve. ¿Algo? Nada. Van cuatro veces, si estás contando. ¿De acuerdo? Quinta vez, nada. Sexta vez, nada. La séptima vez, amigo, a veces, oras por fe. Marcos 11, 24 es genial, pero debes discernir que, a veces, Dios quiere que hagas oraciones perseverantes. No pasa la primera vez. Él está viendo si en verdad lo quieres. Un momento antes, Elías oró menos de 25 segundos. El fuego cayó. Ahora está orando por la lluvia. ¿Verdad? Y siete veces envió a su siervo y siete veces no se vio nada, pero la séptima vez, el siervo regresó y dijo, hay una nube. Por tres años y medio no hubo nubes porque no había agua, pero hay una nube del tamaño del puño de un hombre. Y adivinen, Acab todavía estaba cerca. Le dijo a su siervo, ve y envíale un mensaje a Acab. No pierdas el tiempo. Sube en tu carreta ahora. Vienen las lluvias y las nubes se volvieron negras y el aguacero más fuerte cayó y el rey Acab iba montado en su carreta. Condujo hasta Jezreel y el rey llegó a casa y le contó a Jezabel todo lo que pasó. Jezabel dijo esto. Le contó cómo Elías había ejecutado a todos los profetas a espada. Envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no apuesto tu persona como la vida de uno de ellos. Ella envió un mensajero, esta mujer malvada que ya está derrotada. Todos sus profetas están muertos y envió un mensajero a Elías diciendo, mañana a esta hora estarás muerto. Y Elías la miró y dijo, ¿ah, sí? Adelante. hazme reír. El siguiente versículo nos dice que, viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvarse. Este es mi mensaje. Después de una gran victoria, y no me refiero solo a los creyentes que están sufriendo depresión, desánimo o desilusión con Dios. Estoy hablando con personas que son líderes, que sienten que su ministerio los ha superado. Sus mejores años quedaron atrás. Te estoy hablando, amigo. Después de una gran demostración del poder de Dios, toda la nación fue sacudida. Obviamente, algo pasó. los vio a todos disiparse del monte Carmelo. Se fueron. Acab había vuelto a comer y beber. Su prioridad era siempre comer y beber. No le importaba si Dios era Baal o Dios era Jehová. Hay gente así. Hay personas que son pecadoras en el sentido de que no les importa si Dios existe o no. Solo me importa mi barriga, me importa mi placer y mi propia comodidad. Jezabel, por otro lado, está decidida a llevar a cabo su malvado plan. Y ella dijo, voy a matarte, Elías. Elías se levantó y corrió para salvar su vida. ¿Por qué? Él vio eso. Elías vio y comenzó a andar por vista. Elías, el hombre de fe, el hombre de Dios, el hombre que estuvo en la presencia de Dios, quien podía decir de Dios delante de quien estoy, quien es consciente del Dios invisible e invencible. ¿Entienden? La tragedia es esta. Vemos que la multitud se disipa y nos desanimamos. Vemos nuestra economía caer y nos desanimamos. Vemos este documento que llega pidiendo pagos, alguna deuda que debemos pagar, nos desanimamos. Somos atrapados por lo visible. Lo visible es lo que usa el diablo. Lo visible. Mira el bulto, cómo está creciendo. Mira tu diagnóstico, mira lo que el diagnóstico dice y todo es visible. Perdemos de vista al Dios invisible. Elías olvidó al Dios que lo llevó a querid. Se olvidó de los cuervos que lo alimentaban durante el día y por la noche. Se olvidó de la mujer a quien Dios le ordenó que lo alimentara. Y se olvidó del barril de harina que nunca se vació y la tinaja de aceite que nunca se secó. Se olvidó del Dios de la resurrección que resucitó al niño de entre los muertos, incluso a través de él. Se olvidó del Dios que responde con el fuego y la lluvia que le siguió. ¿Por qué? Porque así cualquiera puede alejarse de la fe. Incluso los que anduvimos en la gran fe ayer podemos volver a la vista hoy. Y se desanimó. Fue a Bersheba que es la parte más baja, la parte más meridional que pertenece a Judá. Desde el norte bajó y dejó allí a su siervo y se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo un árbol de retama. Debajo de un enebro en otra versión, un árbol de retama en Israel. No es un árbol muy alto, es un árbol bajo que se extiende como un docel. Da sombra. Entonces, vino y se sentó debajo de la retama. Lloró para poder morir y dijo, basta ya. Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. No. Tengo la impresión de que cuando estás desanimado, cuando estás deprimido, cuando haces preguntas e incluso cuestionas a Dios, Dios te deja en paz. Resuélvelo. Resuélvelo, hijo. Resuélvelo, hija. Porque estás dudando de mí. ¿Cuántos tienen esa impresión? De alguna manera, tuve la impresión de que Dios no pasa mucho tiempo con personas desanimadas, con personas deprimidas. Él no disfruta. Todos sabemos que Él nunca nos dejará. Sabemos esa parte, pero sienten como si Dios... Déjenme decirles esto, anunciarles esto, ¿sí? Sigamos leyendo. Y debajo de una retama se quedó dormido y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Siempre que encuentren esta palabra ángel en singular, es el ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Siempre se refiere a la apariencia preencarnada de Cristo. El Jehová del tiempo de Elías es el Jesús de los días del Evangelio. Es el mismo Jesús. Le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces Él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Debe estar muy cansado. Luego la Biblia nos dice, volviendo al ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Para muchos de ustedes, intrínsecamente, Dios sabe cuando miran el viaje por delante, el compromiso que tienen frente a ustedes. Los pagos que tienen que hacer antes de esa fecha. Las cosas que tienen por delante y que ven que no son muy alentadoras y solo puedes decir que es muy grande. El viaje es muy largo y Dios lo sabe. Dios dice, el viaje es muy largo para ti. Amén. Querid a Sarepta, Sarepta a Carmelo, Carmelo a Oreb. Ahora, el viaje es muy largo, pero les daré comida para el viaje. Y miren lo que pasó. Se levantó y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Estoy aquí para decirte, sigue viniendo, sigue escuchando la palabra, porque una palabra de Dios puede hacer que vayas con su fuerza. Aunque en lo natural el viaje sea muy largo, oye, tienes comida del cielo. Amén. Amén. Tienes comida del cielo. ¿Puedo oír un buen amén? Y luego fue a Oreb, el monte de Dios. No lo olviden. ¿Por qué está huyendo? Dios lo está guiando a ir al monte de Dios. Oreb, por cierto, es otro nombre para el monte Sinaí. Él regresará al monte Sinaí. Dios no lo guió. Dios no le dijo que regresara al monte de la ley. Dios no le dijo que regresara allí. Fue guiado por el Señor hasta allí. ¿Por qué va allí? ¿Por qué huye? Por su vida. ¿Quién le instruyó a eso? Una mujer. Una mujer enojada. No dijo, ahora, el Dios ante quien estoy, dijo, la mujer de la cual huyo. Y fue al monte Sinaí. Voy a terminar. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra del Señor, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Aquí hay una pequeña revelación. Si Dios te dice, ¿Qué haces aquí? Dios está ahí también. Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Vamos, iglesia, Él nunca nos dejará. Aunque el viaje que hiciste fue tu propio viaje. Huiste de alguna mujer enojada contigo. Anduviste por lo visible en lugar de por el Dios invisible. Él no te abandonará. Él irá contigo. Él irá contigo. Les dije hace rato que tenía la impresión de que si estoy deprimido, Dios no me escucha. ¿Cierto? Ahora escuchen esto. Cielos, si olvidas todo, no olvides esto. Está en la Biblia. En el día de la fe de Elías, los cuervos lo alimentaron y la viuda los sostuvo en el día de su fe. Pero mira esto. En el día de su depresión, los ángeles lo sostuvieron y Dios mismo lo alimentó en el día de su depresión. ¡Vamos! ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.